Más Si te acercas un poquito más Me meterás en ti Más Si te sueño más Ya no podré dormir Nunca jamás Así Susurrándome Tú Te vienes a mí Y mi habitación Se llenará De verde, agua, de mar Verde Que me pierde Más y más Si más te quiero Quiereme Tú mucho más Más y más Dentro de mí Entrarás Tú más y más Tú más y más Tú más y más Yo No sé cómo abrazarme a tus brazos Y no sufrí Voy por la vida Voy por la vida Pidiéndote un amor Te suicida Te suicida Así Dentro de mí Dentro de mí Dentro de mí Entrarás Tú más y más Tú más y más Tú más y más Susurrándome Voy por la vida Y mi habitación Y mi habitación Se llenará De verde, agua, de mar Verde Que me pierde Más y más Si más te quiero, quíreme Tú mucho más Más y más Dentro de mí entrarás Tú más y más Tú más y más Más y más Más y más Más y más Dentro de mí entrarás Tú más y más Tú más y más